¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la mesa de la polémica. César Huerta, Alejandro González. Pues, ¿qué creen? Atlas empieza ya a cumplir sus promesas. ¿Cuáles son sus promesas? Reforzar al equipo. Ya da a conocer que por ahí anda un delantero, centro delantero, y también un defensa. ¿Cómo ven? ¿Tiene cartel o no tiene cartel? ¿Tiene nombre o no tiene nombre? ¿Realmente son refuerzos? ¿O tan solo se agregan al equipo? Martín Nervo en la central y Javier Correa en el ataque. Son jugadores que ya probaron con Santos que son interesantes. La calidad sí tienen, me parece que son futbolistas que pueden ayudarle a resolver las carencias en esas zonas específicas, porque la central del Atlas fue una fiesta durante el torneo pasado, bueno, los últimos dos más o menos, y en el ataque sí le hace falta alguien que pueda desequilibrar como un acompañante del centro delantero. En ese sentido, todo bien, yo no tengo problema, creo que es gente que sí le aporta. Lo que a mí no me gusta es que la multipropiedad siga ejerciendo su poder en el fútbol mexicano sin ningún problema, ¿no? Y que equipos que son del mismo dueño digan, ah, pues ahí te van estos dos, al rato tú me pasas estos dos, y todo como si nada, ¿no? Cosas que, pues si fueran de un equipo normal a otro, bueno, pues se llegaron a un acuerdo, se refuerzan, qué bueno. Pero en este caso, cuando son hermanos, a mí sí me sigue brincando esto, ¿no? Que me parece que no debería de existir en el fútbol mexicano. La multipropiedad, por más que digan que no se arreglan los partidos, que no hay suspicaces, que cada uno lucha por lo suyo, de cualquier forma se prestan malinterpretaciones. Tarde o temprano llega un momento en que se topan en un momento importante para alguno de los dos, y siempre va a haber suspicacias, güey. Intereses que cumplen, intereses en los que ellos puedan ayudar, pero sí le funcionarán estos refuerzos. Porque una cosa es jugar en Santos, jugar en otros equipos, pero otra es jugar con el Atlas. A la exigencia de Santos y Atlas, creo que es diferente y creo que sí pueden aportar algo. Digo, es un volado, ¿no? Con cualquier refuerzo te puede llegar prestado, te puede costar 15 millones y no puede servir. Ahora, los números de Correa, hubo 16 partidos, 15 de ellos como titular, hizo 4 goles. No parece que es un centro delantero, es un delantero, creo que se le puede exigir más. Pero creo que le doy la palomita. Y lo de Doria, lo de Nervo, perdón, es una defensa central. Jugó todos los partidos del año que estuvo en Santos. En el reciente no recibió ni una tarjeta, es un jugador limpio. Y creo que le van a venir bien al Atlas. Me parece. Sí, la imagen del Atlas necesita reforzarse con gente que realmente tenga una constancia. No jugadores como en el torneo pasado que llegaron de allá del viejo continente y en el entrenamiento se lastimaron por quién sabe cuántos meses, tenían que operarlo, además que le hicieron un contrato por dos años. Omitimos el nombre porque seguramente la gente ya sabe a quién nos referimos. Sin embargo, el Atlas empieza a dar pasos, empieza a construir de menos a más. La defensa, la delantera, sí lo harán en cada una de las posiciones. Para dar a conocer un equipo, y así lo espero, que sea de combate, que sea de lucha. Por supuesto, y deseamos que pudiera llegar a la liguilla, aunque con el sistema bajo lo que se está manejando, no necesariamente hay que pensar que pueda campeonar. Híjole, yo creo que no, yo creo que este Atlas, con que se salve del descenso y por ahí esté peleando una liguilla, creo que será más que suficiente y los nuevos dueños estarán más que complacidos, por ser un primer torneo. Ahora, la esperanza de Atlas, con estos nuevos dueños, yo creo que sí existe. Hicieron campeón a Santos, y bajo un mismo esquema, en el que el presupuesto no era precisamente abundante. O sea, trabajaron muy bien, eligen muy bien a sus extranjeros, normalmente le atinan, tanto así que al rato se los quitaba el América, o se los compraba a punta de billetazos. Con Atlas puede hacer lo mismo, pueden ir a Sudamérica, pueden traer jugadores interesantes que terminen aportándole, y por qué no pensar que algún día puedan ser campeones. Ojalá no se acabe el mundo, pero podría ser campeón el Atlas, por qué no. O se caiga el Jalisco. Ojalá que no. Es lo más viable, a comenzar. Si llegaran a la final y fueran campeones, hay que estar en ese lugar. Cuidado. Hay que estar, porque eso es histórico. Claro, y si se repite cada casi 60 años, pues... No, imagínate. Yo creo que ya no alcanzaremos más. Yo creo que ya no. A un segundo. A un segundo ya no llegamos. Bueno, muy bien, Alejandro César, nos vamos. Y a conversarnos aquí en Mediacancha.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!